La primera reunión plenaria abierta de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano en el Senado y Cámara de Diputados definieron a Dante Delgado y Clemente Castañeda como coordinador y vicecoordinador de la bancada del partido en el Senado respectivamente. En el mismo sentido, Alberto Esquer será el coordinador de los Diputados Ciudadanos y contará con dos vicecoordinadores, Donatio Bravo y Pilar Rosano. El vicecoordinador de los Senadores, Clemente Castañeda, adelantó las primeras iniciativas que los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano las cuales son, darle reversa al gasolinazos, combate a la corrupción y seguridad, descongelar el fuero muerte civil a los corruptos, amnistía para los que sí la necesitan, parlamento abierto, transparencia en los programas sociales, priorizando al campo mexicano, auditoría autónoma y eficiente fiscalías que sirvan, seguridad sin guerra, creación de comisiones en la, verdad política, Congreso aprobó 80% de las iniciativas enviadas por EPN sobre transparencia, seguridad y justicia en cuanto al tema del Sistema Nacional Anticorrupción, SNA. Alfonso Hernández, consejero de esta iniciativa, comentó que existen muchos pendientes para que el sistema funcione. Hernández sostuvo que los pendientes son el presupuesto para implementar la Plataforma Digital Nacional y la definición de los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses. Eduardo Guerrero, ex asesor en la oficina de la Presidencia de la República y del CISEN, afirmó estar esperanzado en que Movimiento Ciudadano va a impulsar una agenda de seguridad que responda a las demandas de los ciudadanos. Otro de los ponentes, Alejandro Jowup, socio consultor de GEA Grupo de Economistas y Asociados, explicó que la violencia en el país va en ascenso y que dado a que no hay un compromiso en reformas institucionales y no hay claridad estratégica al concluir la plenaria, los 289 diputados federales y 7 senadores de Movimiento Ciudadano se comprometieron a defender de manera irrestricta el federalismo. El respaldo total a Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco y hacer la oposición que México necesita, política, quienes lideran a los partidos en el Congreso de la Unión.